Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos dentro de la Liga Vallecaucana de Bolo con su presidente, Jorge Oliverio Muñoz. Nos alegra, presis, saludarlo y darle la bienvenida, que hace rato estábamos por dársela, pero qué bueno que haya llegado una persona que incluso juega esta disciplina deportiva a manejar la rienda de la Liga. Bienvenido. Bueno, muchas gracias Carlos. Es un placer estar contigo y sí, estamos aquí desde noviembre del año pasado al frente de la Liga Vallecaucana de Bolo. Hemos trabajado con un equipo muy interesante, tenemos todas las personas que componen el comité ejecutivo, son nuevas, todos juegan bolos, entonces es importante porque sentimos, queremos y sabemos del tema. Sandra Silva, nuestra tesorera, Eladio Díaz, nuestro secretario, Rodrigo Charri, un vocal y Marta Trujillo, vicepresidenta. Este año les cuento que hemos participado en todos los torneos a nivel nacional, infantil, juvenil, que lo vamos a hacer en Medellín este fin de semana, Senior Master, Sub-35, Segunda Fuerza y hasta ahora nos hemos traído cuatro campeonatos de esas modalidades. Inspiramos a que este fin de semana en Medellín podamos traernos el campeonato juvenil, contaríamos con cinco campeonatos. Pero adicional a eso, y esto es una chiva para usted que la voy a dar, obtuvimos la sede del campeonato mundial de categoría Senior y Super Senior que se hará del 5 al 15 de diciembre aquí en La Bolera donde estamos. Ese campeonato lo obtuvimos gracias a que trabajamos con la Federación Colombiana de Bolos y en Dubái hicimos la presentación de Cali, hicimos la presentación de nuestro escenario y fuimos escogidos gracias a Dios y al trabajo que se hizo para tener ese campeonato. Te cuento que están inscritos ya 25 países, hay 260 atletas inscritos y esperamos llegar a los 300 y tendremos un campeonato mundial que es lo que le interesa a Cali porque movemos la economía, los hoteles, la gastronomía, en fin, todo lo movemos y estaremos en ese campeonato mundial. Esa sí es una muy buena noticia. Además porque esto ha sido un escenario de grandes eventos mundialistas acá, en esta bolera mundialista, valga la redundancia. En ese año que ya se va a cumplir desde su presidencia, Oliverio, ¿qué tanto ha pasado en la Liga Vallecocan? Bueno, hemos logrado, como te dije, el campeonato mundial, hemos logrado los títulos que te dije en la categoría de bolos y estamos organizando, reorganizando todo el tema que tiene que ver con la parte administrativa, que tiene que ver con la parte ya deportiva. Vamos a hacer un convenio, nosotros, la construcción de la bolera en un principio fue con la firma Bronwick, vamos a hacer un convenio con la firma Cúbica que nos va a entregar una máquina de aceitado nueva, vamos a adquirir unos pines nuevos porque esos pines pues duran unos 6, 7 años y ya lleva más tiempo, vamos a adquirir los pines, vamos a comprar una máquina nueva. Hicimos unas reformas aquí al frente para hacer una sala de juntas, hicimos ya el sitio donde va a estar la máquina para abrir las bolas y la venta de bolas, de zapatos, en fin. Vamos a hacer unas modificaciones en la parte de atrás para ampliar el sitio donde la gente guarda sus maletines. En fin, vamos, estamos haciendo una cantidad de mejoras, todo en busca de que los atletas se sientan mejor en el escenario y las empresas que vienen a traer a sus trabajadores a competir, pues también encuentren un escenario acorde para ello. Presidente, ¿han llegado más clubes? ¿Hay más deportistas hoy por hoy practicando el bolo en la Liga Vallecaucana? En este momentico tenemos 5 clubes afiliados a la Liga Vallecaucana de Bolo, el Club Cañaveral, el Club Tobi, el Club Amigos, el Club Farallones y el Club Corazón del Valle. Aspiramos a tener un club de empresas municipales, ya hablamos con Wilson, que es el que maneja los deportes allá. Queremos llevar el bolo a los diferentes municipios, en Tuluá hay boleras, en Palmira, en el Club Campesia hay bolera, en Búca también hay bolera. Entonces queremos descentralizar y llevar el bolo allá. Y sobre todo estamos en una época, siempre lo hemos buscado, en mi caso particular he sido muy dado a que formemos gente. Entonces tenemos, yo creo que al mejor formador de boleros, de personas que juegan bolos, que se llama Yohairo Soto. Lo trajimos hace muchos años. Él ha formado, todos los que van a ir en la Selección Valle a representarnos ahora en Juegos Nacionales, fueron formados por él, la mayoría. Hay cinco niñas que en este momentico están jugando en Estados Unidos, en las universidades y hay una que vive aquí, que es campeona mundial, Juliana Franco. Y de los jóvenes, pues Sebastián Charri, Jorge Tello, Gabriel Díaz, Juan José Rincón, José Escobar y Andrés Gómez. Son personas que creemos van a rentar bien al valle y pensamos obtener tres medallas de oro para aportarle a la retención del título que va a ser el valle del Cauca de estos Juegos Nacionales. ¿Sólo por intermedio de los clubes pueden llegar a practicar el bolo o independientemente pueden llegar a título o escuela de la propia liga? Cualquier persona puede venir a practicar el bolo aquí a la liga, nos llaman o vienen aquí a la liga, separan sus turnos, aquí hay bolas, aquí hay zapatos, pues no hay ningún problema. Lo ideal para la persona que quiera ser ya un practicante y que quiera formarse en el bolo, sobre todo los niños y los jóvenes que quieran aspirar de pronto que sus hijos, los padres, que sus hijos vayan a la Universidad de Estados Unidos, como hay en este momentico, las cinco niñas que son selección valle, pues ya sí deben pertenecer a un club. Pero cualquier persona que quiera jugar bolos puede venir. En este momentico, por ejemplo, si usted voltea la cámara un minuto, puede ver que hay un señor en silla de ruedas practicando bolo. Entonces, cualquier persona puede ir a jugar. Las bolas están aquí en la bolera, los zapatos están, entonces, qué rico que vengan a practicar. ¿Qué edad se recomienda para el inicio de la práctica del bolo? A mí me parece que es un buen inicio de esos 6, 7 años, porque hay bolas para los niños y en esa época empiezan a practicar. Porque no es solamente lanzar la bola como todo el mundo cree, tiene su técnica, hay diferentes clases de bolas, porque hay diferentes clases de aceitados. Entonces, eso es lo que tiene que aprender la gente. Qué bueno también que nos haya abierto las puertas este evento que hace la gobernación a través de Indervalle cada año, los intermedios. Qué bueno el colegaje acá, que sirve mucho de integración. Claro, y yo le he dicho a la doctora Faisuri Dorado que cuando quiera hacer, no solamente en los juegos de intermedios, sino cuando quiera convocar a los colegas periodistas a jugar aquí, bien lo pueden hacer. Un sábado como estamos hoy, nos venimos para acá, practican bolo, mejoran la forma de jugar bolo y hacemos integraciones cuando ustedes quieran, me dicen, y con mucho gusto aquí los atendemos. Ahí vamos a estar, Oliverio, muy amable. A ustedes, muy queridos, Carlos. Las noticias positivas del bolo en Logros para Contar. ¡Gracias!